Como presidente de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental, una vez más rechazamos de manera contundente los hechos de alteración de orden público y de violencia que se presentan en nuestro departamento de Arauca, particularmente aquellos que el fin de semana ha sacudido la jurisdicción de Puerto Rondón. No puede ser posible que sigamos a expensas de la violencia en nuestro territorio araucano. El llamado al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado para la Paz, el señor Oti Patiño, para que haga presencia de manera urgente en el departamento de Arauca y a través de los consejos municipales y departamentales de paz, podamos establecer la cohesión institucional que permita las garantías a todos los ciudadanos de nuestro territorio. A los agentes de cooperación internacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para que entre todos busquemos una solución que, como ya lo expresé, permita la pacificación del departamento de Arauca. Al Gobierno Nacional, al presidente Petro, para que de una vez por todas se aceleren los diálogos y las conversaciones de paz con los actores armados ilegales, no estatales, con la FARC, con el ELN, y podamos, en medio de la palabra del poder del diálogo, establecer mecanismos y puntos de encuentro para la paz del departamento de Arauca.